¡Suscríbete al canal! A un nuevo reto, estoy dedicado hace algún tiempo atrás al mundo del deporte, ¿no? En donde recibo a mucha gente aquí en mi gimnasio M2 que está ubicado en Chacarilla. Pero para los que me conocen, no he dejado de ser ese chico hiperactivo, super metido, gestuado, intenso con las cosas que quiero comunicar. Luego de algún tiempo, bueno, me he dado cuenta pues que los años han pasado un poquito. Yo ya a mis 41 años y luego de estar permanentemente en contacto con el medio ambiente, con la acción, con el físico, con el sudor. Bueno y aparte pues ya se empiezan a notar ciertas cositas en el rostro. Y para eso hemos llegado o hemos encontrado esta fantástica asesoría con los amigos de la clínica Bar de Chea. Que me ha dado algunos cuantos consejos que a veces uno por ser hombre dice, Oye, no, pero, no, yo estoy bien atada, déjame nomás. Sin embargo, para seguir cuidando este trato hacia los clientes, los socios y mantener un equilibrio en lo que hacemos, he decidido hacer algunas cositas para el bienestar de mi rostro ya maltratado por los años. Doctor, hola Sandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿estás? Un poco inquieto. Tenemos tratamientos específicos que son para el hombre, que de día a día nadie se va a dar cuenta que te los hiciste, pero se te va a ver muy bien. Por eso te sugiero este tratamiento nuevo, que es el Venus Legacy. Ajá. Este Venus lo que va a hacer es tensar tu piel, revolverte la losanía y frescura que tenías hace 10 años. Esa es la idea, verte joven, verte bien. Es una máquina que es totalmente no invadida al cuerpo. Va a generar un poquito de calor, el cual va a hacer que tu piel se ponga un poco roja, pero luego en los 15 minutos pasó y nadie se da cuenta de nada. Y vas al gimnasio y puedes seguir juntos esas actividades. Entonces, ¿qué vamos? Así es, comenzamos. Excelente, gracias. Y ahora lo que vamos a hacer, como te explicabas, que se ve marcado, es el surco nasogeniano, que es el de acá. Al disminuir de peso, al bajar el porcentaje de grasa corporal, eso es lo primero que tiene que marcarse, ¿no? Igualito tu expresión, ¿no? Porque si tú ya ves las líneas de expresión en la frente, hay que corregirlas con toxina botulínica. Para el surco, lo que vamos a usar es el ácido hialurónico. Siempre que te pongas ácido hialurónico, tiene que venir así, en su peringa, totalmente seguida. Ya, no existe la que te sacan de un frasquito, es el silicona líquida o lo que llaman comúnmente aceite de avión. Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar las zonas que vamos a trabajar. Primero ponemos el hialurónico que le va a ser echado y luego sentado la toxina botulínica. Te vamos a aplicar la toxina botulínica, son unos hincones. El efecto lo comienzas a ver a partir del tercer día. Ya mañana te vas a levantar y como si no te hubieras hecho nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pasó una semana, la verdad, yo como conté anteriormente, veo que siempre he estado con temores de hacer este tipo de cosas. Ahora estoy bastante contento. Esa es la idea, como te expliqué, ¿no? Y recién estamos con el Venus Legacy, que es esta máquina que lo que va a hacer es el tensado de piel. Estamos en la primera sesión. Al cumplir a las seis, el cambio va a ser mucho mayor. Vas a tener la piel intersa, tensa, mucho más bonita. Y como tú dices, la idea es que se te dé un buen resultado, pero que no noten que te estás haciendo mal. El paquete completo es de seis sesiones. A la sexta sesión vas a ver más el efecto y este efecto se sigue prolongando durante seis meses posteriores. O sea, tienes como medio año más de cambios y te vamos a seguir viendo aquí constante. Perfecto. Perfecto, seguimos entonces. Tendré que quitarlo a los cuatro vientos. Así es, de la mano con un buen cuerpo, un buen físico y ya estamos con una buena cara. Muchas gracias. Ok. ¡Gracias!